Muy buenas tardes, pues hacia las 13 en punto de la tarde, hombres desconocidos habrían ingresado hasta esta entidad bancaria ubicada en pleno comercio de Barranca Bermeja. Según las primeras informaciones que se conocen de este robo, cuatro desconocidos habrían ingresado hasta el banco, habrían amenazado a las cajeras y se habrían llevado alrededor de 200 millones de pesos. Este robo es conocido como el taquillazo. También en el momento del robo al interior de la entidad bancaria se encontraban varios usuarios. Sin embargo, estos no fueron atracados. Estos delincuentes, según también algunas informaciones que hemos podido conocer por parte de los ciudadanos que trabajan en este sector de Barranca Bermeja, huyeron en motocicleta y también la policía está tratando de ubicar los videos, de reconocer las cámaras de seguridad que hay en el sector para poder identificar las personas implicadas en este robo. Recordemos que el viernes pasado también otra entidad bancaria ubicada en cercanías al parque infantil fue robada. Este es el segundo robo en ocho días a bancos que se presenta aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este nuevo hecho delictivo que por supuesto preocupa a los ciudadanos. Sin embargo, estamos a la espera de que en las próximas horas que se va a realizar el plan de seguridad para la Semana Santa, las autoridades presenten un reporte sobre lo que ocurrió y también que si es posible tienen pensado ofrecer una recompensa o mostrar la identidad de estos sujetos, a ver si los ciudadanos pueden identificarlos, pueden saber si ellos han participado también en otros robos de la ciudad. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pase aquí en este banco ubicado en el comercio de Barranca Bermeja. Repito nuevamente, por ahora los hombres del Cuerpo de Investigaciones del CTI se encuentran también recopilando las huellas y todo lo que ocurrió en esa entidad. Nosotros por ahora continuamos aquí, me despido. Es un informe de Zulayu Cruz. Continúen ustedes con más desde el estudio.